Música Aún no haré tu mano, tu cementerio Que hablaré de amor mientras bailamos No sabe que el ayer nunca ha sido en nada Esta hora ha quedado la mirada Tómame la mano, no me viste Dime que me jamás intentas bailar Besos y caricias, solo espero De no sentir tu respiración Toma mi mano, suave tu cemento Música 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 Gracias.